Hola a todos, continuamos con el tutorial del nuevo workflow de destrucción con los nuevos nodos de Winni 17. Nos habíamos quedado en cómo podíamos generar clúster bien de piezas o bien de constraints y cómo podíamos dar distintos valores a las distintos constraints con el RBD Constraints Properties, en el cual había aislado cada una de ellas para que vieseis cómo los intra-cluster y los cluster-to-cluster me los separaba gracias a estos valores de aquí, a este size, de jitter, de observe, y además me permite preservar, como digo, los clusters que ya traía, hacer un sobreescribirlos y me genera un atributo cluster que el otro día no lo vimos. Si yo le doy aquí, puedo visualizarlos. Vamos a ver cómo puedo aquí. Ahí veis los clusters que me ha generado este RBD cluster, ¿de acuerdo? Si yo, a ver, que veis las constraints, ahí lo estáis, los distintos colores. Yo con estos valores de size puedo generar clusters más grandes o más pequeños y luego él, como digo, este RBD cluster me va a generar distintos grupos de cluster por un lado, de constraints entre cluster, internamente a cada cluster, porque lógicamente todas estas constraints en un cluster dentro de un cluster van a ser mucho más duras que la intra-cluster, si no, nunca partirían, no se separarían unos clusters de otros, pero no quiero que se separen las piezas que forman parte de un cluster, con lo cual me da estos grupos para que yo pueda trabajar con ellos, y como decía en el capítulo anterior, el RBD constraint properties me deja ya usar esos grupos para seleccionar un nombre, un valor de la fuerza, etc. Y como decía, nada que no puede hacer un grungle como hacíamos antiguamente. Voy a borrar este RBD constraint properties para que no me den problemas luego en la simulación. Vale, ¿qué más? Esto ya lo habíamos visto, el otro de los nodos nuevos que tenemos es el RBD paint. Yo aparto de mi pared y este nodo de RBD paint coge mi geometría y lo que me permite es, si yo selecciono el nodo y puso intro en el viewport, me permite pintar donde quiero que se generen mis fracturas. Ahora mismo tengo pintado ahí, puedo pintar aquí, hay un problema, bueno, lo primero para pintar voy a generar un nuevo RBD paint. Hay veces que este RBD paint da fallos a la hora de la visualización, de hecho ahora probablemente estoy pintando y no se está viendo. Si yo pongo un nodo color, que es lo que tengo hecho aquí para que lo veáis, si tenéis problemas y no visualizáis esa densidad que estoy pintando, ponéis un nodo color, como he puesto aquí, detrás del RBD paint, un nodo color y le ponéis que queréis visualizar run from attribute y que visualicéis la densidad. Y ya me deja este, me debería dejar, vamos a ver cómo estoy aquí, os ha rayado el, vamos a ver, RBD paint, esto no está funcionando, será porque está vio este visualizador, vamos a ver si es por eso. Vale, a ver, efectivamente, era porque tenía activo el visualizador. Si no os funciona el visualizador, que lo puedo activar desde aquí, ahora sí está funcionando, a mí alguna vez me ha dado un problema y no se veía. Si no os funcionase, es que es un nodo color, que visualicéis el atributo de densidad, run from attribute, y podéis ver, si lo desactiváis, que no me ha pasado antes, desactiváis, podéis ver con ese nodo color donde estabais pintando. Ahora mismo si yo pinto aquí, estoy pintando probablemente en negro, vale, eso es lo que estaba pasando. El foreground value, vale, es el color que yo quiero pintar, si le pongo en blanco, que lo que yo no era de visualización, era que no estaba pintando con el color en condiciones, visualizadores atributo, lo podéis ver y ahora ya podéis pintar. Y esa zona es donde luego conectamos nuestro RBD paint a nuestro RBD material fracture, y ahí internamente lo que hacemos es decirle, en vez de scatter from bearing, que es la opción que trae por defecto, que coge ese volumen que genera internamente, le decimos el attribute, y que el attribute que queremos que coja es la density, porque el RBD paint lo que me hace es, me da un atributo de densidad donde yo estoy pintando, y este atributo de densidad lo puedo usar en el RBD material fracture, y hacer un scatter de los puntos que quiera en función de donde he pintado. Esa es la otra opción que tenemos, que era como antes cuando cogíamos un nodo paint, pintábamos y hacíamos un scatter de puntos en esa zona de la nueva pintada. Pues internamente el RBD paint nos permite hacer eso, nos permite visualizar el atributo en el que estoy pintando, y aquí ya podéis ver dónde se van a generar ese scatter de fracturas. Si yo ahora mismo pongo mi RBD material fracture, me va a generar más fracturas donde tengo pintura y donde no tengo pintura, por ejemplo, si ahora mismo voy a, o sea, donde no tengo densidad, internamente le llamo pintura, pero lo que me genera es un atributo de densidad. Yo lo tenía esto a cero porque en las pruebas probablemente, para que lo viéseis, he borrado, borro todo esto, no tengo densidad en ninguno de estos puntos, voy a dejar ese trozo, y hago el RBD material fracture y mirad, todas las fracturas en general donde he pintado. Entonces es otra forma de personalizar donde quiera más fracturas, donde quiera menos fracturas, puedo seguir pintando, si cojo mi RBD y lo pinto por aquí, lo mismo de antes, estaba pintando en negro, y ahora RBD material fracture, y ahí tengo. Ya puedo con este RBD paint un poco personalizar donde quiero mis fracturas. Si veis plot view, ahí veis como tengo esas piezas formadas gracias a RBD paint, y mi RBD material fracture usando la forma scatter from attribute, y ese atributo de densidad que es el que nos genera el RBD paint, ya puedo personalizar donde tengo mis fracturas. Este último trozo de aquí, ya lo hemos visto, el material fracture formar constraint, pero de las piezas, y decíamos los problemas que nos daba internamente esas piezas de constraint, porque Bullet no las trata bien al utilizar ese string graph por debajo, que me une puntos extremos, estos puntos extremos, y me forma esas piezas, y lo único que me va a dar son problemas. Vale, otra forma de generar fracturas, yo parto de mi pared, y otra de las opciones, lo que he hecho aquí, el cuarto input, que no hemos visto todavía, si genero de nuevo un RBD material fracture, teníamos, hemos dicho, el primer input, que es nuestra geometría, el segundo input, que son las constraints, el tercero que es el proxy, y este cuarto me dice, este cuarto input me dice, que esta Born of Points, puedo meter puntos en este cuarto input, y en esas zonas de esos puntos, que yo le meto, me va a generar fracturas. Aquí lo que he hecho es, partiendo de mi pared, he dibujado unas curvas, lo que he hecho de estas curvas, si hubieras los puntos, tiene muchos, he resampleado esas curvas, aquí esto es evitable totalmente, podéis coger aquí con la tecla S, seleccionar un punto, el que queráis, y borrarlo y dejar los puntos que os den la gana, para dejar los puntos donde queráis que se generen fracturas. Internamente yo he dejado esos puntos en esas curvas, y lo que he hecho es, esta RBD material fracture, en el cuarto input, le meto estas curvas con esos puntos, lo marco, y aquí, en primary fracture, le estamos diciendo, está usando los puntos que le estoy metiendo externamente, por este cuarto input, para, esto está marcado el input point, para que me genere esas fracturas. Si no marco el input point, me utiliza directamente nuestro volume por debajo, este de aquí, el fractur, primary volume, ese es el volumen que está usando para generar mis fracturas, pero al activar en el breve material fracture el input points, ahí lo tengo, lo activo, ahí activado el canal, perdón, así, vale, está activo, voy a quitar el volumen, que no se vea, no, vale, voy a activar otra vez, activo, y activo. Utiliza todos esos puntos que yo he generado con mi curva, lo podéis generar de la manera que os dé la gana, pintando, generando puntos a mano, como os dé la gana, proyectando curvas, de la manera que queréis, va a utilizar esos puntos para generar esas fracturas. Y yo hago un Sprout View, ahí tengo esas fracturas, ¿de acuerdo? Gracias a los puntos que yo le he marcado en el cuarto input. ¿De acuerdo? Esa es la otra opción, que creo que ya no tiene más, Escape from Berlin, from Altitude, y luego le podemos marcar el input points para utilizar puntos que entran en el cuarto input para generar fracturas donde nosotros queramos. Si nosotros ponemos un punto aquí, va a generar fracturas ahí, ¿de acuerdo? Esa es otra de las opciones que nos da el RBD Material Fracture para personalizar donde queremos nuestras fracturas, ¿de acuerdo? Vale, ya tendríamos nuestras fracturas, los distintos tipos que podemos utilizar, input e output que tenemos. Vale, una vez tenemos seteado nuestras fracturas, como en nuestro caso aquí, voy a quitar la visualización de todo, el RBD me ha tenido fracturas, el RBD cluster, por aquí me ha dejado el visualizador, este, vale, y tengo mis costes properties, y tengo ya mi geometría, que si yo la vengo en el Explore View, voy a mirarlo, vamos a ver, aquí tengo mis piezas generadas, no tengo ningún tipo de cluster porque le he dicho que me haga un cluster de las Constraint, con lo cual tengo todas estas piezas. Como digo, este output de aquí me dan las piezas con el Detail que le da a interno y con el S Detail. Ya tengo todas esas piezas con ese detalle, que son las que luego, después de simular con este output de aquí, vamos a verlo, este output de aquí, tengo mi proxy, voy a ver mi proxy, es mi geometría, mis fracturas, pero sin ningún tipo de detalle, para poder simularlas en condiciones, esta geometría, lo que hago es empaquetarla, tenemos aquí este nuevo Assemble que me crea, creí Packet Geometry, me crea mi geometría empaquetada, partimos aquí de 89.000 puntos, y aquí tenemos ya un punto por cada una de las piezas, tengo 250 piezas, tendré 250 puntos, cada uno de esos puntos, cada uno de estos puntos, representan una de mis piezas fracturadas, al estar empaquetado. Lo que hago es un Set Active, esto de Set Active lo he hecho, para que la parte de abajo de la geometría, lo que he dicho aquí es, es activas todas las piezas, van a ser simuladas, van a ser activas, menos aquellas que su posición en I, sea menor a 0.2, para que la parte pegada al suelo, no se simule. Esto lo puedo ver si pongo un Blast, y le pongo arroba Arctic, es igual a 0, delineancelector, points, ¿veis? esta parte de aquí, es la que tiene el lácteo igual a 0, es decir, esta parte de aquí no se va a simular, esto gracias a este Grangle, puedo setear que punters no van a ser simuladas, y esto ya lo saco, este OutParetProxy, es lo que voy a llevar a la simulación, estas son mis piezas, que van a ser simuladas, como digo, sin detalle y sin nada, para simularlas eficientemente, y sin ningún tipo de problemas en la colisión, con lo cual, este Output, a nuestro empaquetado, seteamos lo que en sí queremos activo, o cualquier otro atributo que queramos setear, y este Out, ya para llevarlo a mi simulación, por otro lado, mis Constraint, mis Constraint que las tengo aquí, con las cuales, le he formado Cluster, gracias a este Reve de Cluster, que le dije que agrupase Constraint, que me quede Cluster de Constraint, y con este Reve de Constraint, y con este Reve de Constraint Properties, le he dado un valor de 2000, a mi Cluster to Cluster, es decir, a esta parte de aquí, a ver si lo veo, esta zona de aquí, que une Cluster, le da cierto valor, ¿de acuerdo? Para que, solo para las pruebas, y por último, este Output aquí, lo que hace es, me trae mi geometría, como decía, con detalle, si tengo por ahí, bueno, ya lo habéis visto con el plot video antes, lo que le hago es ponerlo a un 3-4-pieces, y aquí con este Top Import, lo que me atraigo es mi simulación, mi Dot Network, y qué objeto me quiero traer, en este caso a mi pared, y le digo, Create Points to Represented Object, o sea, es decir, cada uno de los piezas, simuladas, va a ser representada por un punto, mi TransformPices va a coger esos puntos, y mi geometría, y gracias al name, los va a unir, y ya tengo mi geometría, con el TransformPices, que la puedo ver, voy a poner un, nul, aquí, aquí, aquí tengo mi geometría, y si avanzo, veis cómo, puedo ver, mis piezas simuladas, con detalle, ¿vale? ese aspecto es el que me da, ya, mi geometría, con detalle, que al conectarlo, en el TransformPices, en modo Dot Import, que me traiga mis puntos, para presentar mis objetos, ya tengo, estas piezas simuladas, con detalle, perfecto, ya tendría, mi parte de, cemento hecha, la segunda parte del marco, importante, como dije, me he dejado por ahí, vale, así, estos marcos, en el ERE de Materia Fracture, tenemos la opción también, no suele ser, de, de, de concrete, sino de good, para partir madera, importante, si tenemos un marco, por ejemplo, de ese estilo, en el que tenemos, unas franjas de madera, en la ciudad, celado, y otras, mirando en vertical, y en la ciudad, internamente, lo que hace, es utilizar un moving box, para fructurar estas piezas, es decir, en qué dirección, está mirando nuestro objeto, y en función de esa dirección, de la que mira nuestro objeto, lo que me genera, es unas fracturas en vertical, o me genera fracturas en horizontal, como sucedería con la madera, en la realidad, ahora mismo, si yo coloco aquí, un explode view, veo que están bien, pero, eso es gracias a que yo, en mi ERE de Materia Fracture, le he dicho, que me fracture por pieza, es decir, internamente, me ha cogido, con una de estas piezas conectadas, me ha usado, ese moving box, que uso internamente, para calcular, hasta en que, digamos, si esa pieza, es más larga que ancha, o sea, que si es horizontal o vertical, y me ha fracturado por pieza, si yo, desmarco esta opción, de por pieza, me va a tratar, todas, como si mirasen, en esta dirección, vale, como si estuviesen todas horizontales, veis, y la fractura, no es correcta, con lo cual, por eso es importante, decía, que cada trozo de madera, sea tratado, como una pieza independiente, para poder luego utilizar, el fractur per piece, y que me genere esas fracturas, en condiciones, esto es lo que nosotros, antes hacíamos a mano, con un transform, fracturábamos, y volvíamos su tamaño original, internamente, él ya, me hace todo este proceso, y me genera estos materiales, de fractura, bastante, la verdad es que, bastante chulo, dentro de la, RBD material fractur, cuando selecciono el modo wood, también puedo visualizar, en el guía de biometría, aquí, puedo visualizar varias cosas, la geometría fracturada, puedo visualizar, los grains, que es decir, los planos que he usado, para generar, ese tipo de cortes, en vertical, o los cuts, que me genera, esos tipos de cortes, en horizontal, y todo ello, me da como resultado, esta geometría de madera, puedo jugar, con estos, con las opciones del spacing, de la grid, con el noise, todo eso, para variar, estas grids, que causan el boleano, que me genera, la fractura de la madera, vale, eso no tiene, ningún tipo de detalle, tanto el grain, como el cut, teníamos que el cut, estos cortes de aquí, y el grain, esto de aquí, y cada uno, tiene su pestaña, para jugar con esos noise, y la separación, entre cada uno de esos grids, luego, por el lado, tengo también, la opción de formar clusters, que por defecto, ahora mismo, la tengo activa, voy a no visualizar nada, en explode view, veis, que tengo zonas unidas a otras, si no se aprecia ahora mismo, del marco el cluster, y veis que ahora, tengo más piezas independientes, con lo cual, también puedo activar clusters, de distintas partes de madera, gracias a este size, jitter y offset, igual que hacía, con el concrete, y también tengo mis constraint, vale, internamente, lo que pasa es que veis, que aquí no lo estoy usando, y ahora veréis por qué, y es una de las limitaciones, que tengo con estos RBD material fractur, otra cosa que no nombré, en el capítulo anterior, es que este piece attribute, lo que me deja, lo que me, lo que internamente me deja, es a mi piece attribute, que me genera, este RBD material fractur, es darle, un prefijo, veis, el piece 0 cluster 7, no, aquí, vamos a ver, donde tengo mi name, no, pues aquí no lo está generando, vamos a ver, aquí, perdón, ahora sí, fracture namespace, lo que me permite, es añadir, en la palabra fracture, delante de cada una de mis piezas, de acuerdo, voy a marcar, el fracture purpose, y ahora tengo fractura, pistero, cluster 7, de acuerdo, yo tengo cada cluster, como tengo marcada la opción cluster, también tengo, cada cluster no anulado, de acuerdo, y ya tengo mi pieza de madera, vale, porque decía que no uso, ya tengo mi material de madera fracturada, con este grain, cut, y con los cluster, y con mis constraints, con estos valores, porque decía que no, que no es, bueno, no es útil, utilizar las constraints, en este caso, en la madera, ahora mismo, si yo cojo un nulo, y veo estas constraints, como el fracture, está hecho por pieza, tengo fracturada, cada una de estas piezas, independientemente, las constraints, veo que unen, esas piezas internas, de cada trozo de madera, pero no las unen entre sí, con lo cual, esto no me vale, tengo estas piezas, que no está unida a esta, esto no es real, en la realidad, esta pieza, esta unida a esta, con lo cual, no me vale, esa constraint, que me está generando, al utilizar la opción, fracture per piece, y le quito per piece, sí que me ha generado, una constraint, viene entre todo, pero, no me genera las fracturas, que yo quiero, porque esta madera, no partiría así, con lo cual, no puedo utilizar, estas constraints, que me da él por defecto, y estos valores de aquí, lo que me permite, es variar la fuerza, pero, no me permite, variar esa constraint, con lo cual, utilizo el clásico, connect a jasen pieces, cojo mi geometría de simulación, mi geometría output del proxy, hago un connect a jasen pieces, ya me unen todas estas piezas internamente, y con un grow angle de toda la vida, le doy un constraint name, le podría dar un constraint type, una constraint, lo que quisiese, acordaros que es de primitivas, y ya tendría seteada, mis constraints de mis marcos, independientemente, de uno y del otro, ¿vale? y por eso no puedo usar en este caso, este constraint, por otro lado, ya tengo aquí la salida de mis constraints, aquí sale el proxy, en paqueto, paquet geometry, le doy el nombre que quiera, en este caso, los suyos que le demos un nombre acá, no sé si aquí se lo di, pero si no, esto me va a dar problema, luego la simulación, la que simulo es esta aquí, a ver si se lo di, piece, vale, pues aquí voy a poner, cemento, y aquí voy a poner, madera, bueno voy a dejarlo, creo que lo tenía simulado así, voy a dejarlo como está, para no tocar la simulación mucho, esto cada uno, los suyos que llevas es su nombre, para poder simularlo en condiciones, vale, ya tendría aquí generadas mis constraints de madera, y como digo, esta salida de aquí, sería la que yo ya veo, con mi transform pieces, y con mi geometría importada, desde la simulación, mis create points, tu represented object, ya tengo mi madera, que sirve al play, aquí ya tengo mi madera fracturada, mis puntos, ahora mismo no está haciendo, no está, esto me está dando algún problema, vamos a ver la simulación, si es que me he cargado algo, vamos a ver, vamos a ver si esto simula, golpeamos, vale, pues sí que se está simulando, y vamos a ver ahora mis, las propias a ver si está funcionando, sí, vale, ahí lo tengo, ahí lo tengo, veis, ya podéis ver, aparte me he dejado, el, 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 por, no lo he, no lo he dejado generado, así que tendría problemas ahí, la fractura no es la real, ahí lo tenéis, veis, ya tengo mis fracturas de madera, como parte, y como salen disparadas en un golpe, de acuerdo, transform pieces, en el cual traigo por un lado a mis puntos de simulación, y por otro lado a mis geometría ya en alta, con mi high risk geometry, para la visualización, que la puedo ver ya en este mes, donde he emergido a todos mis transform pieces, vale, por otro lado, tengo mi glass, aislado, mi material de cristal, en el cual le he puesto en materia type glass, es decir, va a fracturar como cristal, también estas fracturas las generan en función de los impact points, tengo un solo scatter de un point, y me genera unas fracturas radiales como generaría el cristal, pero puedo poner dos puntos de impacto, y me daría este resultado, dos puntos de impacto, igualmente me da la opción de generar, o sea, de meter unos points que va a ser donde va a generar esos impactos, porque internamente, si no, va a usar, vamos a ver, fractures geometry, vamos a ver, coge esos puntos que hace el scatter aleatoriamente, si no marco el CINIPUT POINT, coge internamente los que, aleatoriamente el scatter de puntos. Por otro lado, aquí tengo dos cristales, si no marco el fracture per piece, y solo tengo un scatter de un point, lo del marco, solo me genera un punto de fractura aquí, y el otro es como una extensión de esa fractura, con lo cual, si tengo dos cristales, internamente uso el fracture per piece, y me fractura cada uno de ellos independientemente con un impact point. Como digo, esta cuarta entrada la puedo utilizar, para decirle dónde quiero ese punto, que me generen luego esas fracturas concéntricas, que esas fracturas concéntricas las controlo desde aquí, desde los cracks, el radial crack number, el number variance, todas esas opciones, que ya es jugar con ellas, me genera esta distancia entre las distintas fracturas concéntricas, cuantas fracturas concéntricas, etc. Y por dentro, las constraint lo mismo, nuestro blue constraint, que fuerza, y aquí las puedo visualizar, tengo las constraint de los cristales. ¿De acuerdo? En este caso sí es útil, no tengo problemas como con la madera, con lo cual puedo utilizar este outglass constraint para mi simulación. Mi tercer output, como digo siempre, es para empaquetar, create, paquet geometría, y asimular. Y aquí, como siempre, la geometría en alta, transform pieces, donde traigo con un dobbin por mi geometría, mis puntos de la geometría simulada, y ya tengo mis piezas de cristal que puedo ver. Perfectamente. Y ya todo lo emergió, y tengo mis simulación. En cuanto a las constraints entre los distintos materiales, tengo aquí mi geometría proxy de mis marcos de madera, pero quiero que estos marcos de madera vayan unidos a mi pared, para que se queden colpados. Con lo cual, lo que hago internamente, cojo esta pared, o sea, estos marcos, perdón, les doy un tipo de material, creo un atributo de tipo string, que le llamo ese aroma material, y le llamo madera. Luego, el otro blanger, ese aroma material, le llamo cemento, mergeo, y tengo mis marcos y mi cemento. Esto es una de las maneras, de formar constraints, entre los distintos materiales. No es la única, hay otras, de hecho, aquí en la escena, os dejo otra manera de generar este constraint, entre los distintos tipos de materiales. Mergeo, hago con él a jasen pieces, en el cual, se me unen, tanto los marcos entre sí, como otra la parece entre sí. Luego, lo que hago, es que a una de estas primitivas, está formada por primitiva y puntos, ¿vale? Punto, punto, aquí los puedo ver, punto y punto primitiva. Todos estos puntos están unidos. Lo que hago como fácil, es que estos puntos, dejen de estar unidos, y sean independientes. Con lo cual, ahora tengo cada primitiva, esta primitiva de aquí, tiene su punto, uno aquí y otro aquí, el cero y el uno, esta tiene el cero y el uno, por lo cual aquí tendría, coexistiendo dos puntos, el que va desde aquí hasta aquí, y el que va desde aquí hasta aquí. Ya no están unidos. Ya puedo tratar cada una de estas primitivas por separado. ¿Para qué es esto? En el corángel, lo que hago es lo siguiente, os lo he detallado aquí. Lo primero es, me creo una lista, ¿vale? Una de tipo integers, que le llamo pt o puntos, y lo que hago es leer los puntos de cada primitiva. Es decir, esto va iterando por cada uno de los puntos, y me dice, vale, pues quiero, de la primitiva en cuestión, quiero que me guardes qué puntos tengo, los print points, y me va a guardar el punto cero y el punto uno, por cada primitiva consta de dos puntos. Y lo que hago es, en una string, en una variable de tipo string, material 1, leo ese material, me va a leer esto de aquí, este en madera, ¿vale? Lo va a leer internamente, el antiguo material que lo he seteado aquí, arriba, que se llama materia directamente, perdón, que se llama madera, perdón, y en el punto cero y en el punto uno, que son los que ha guardado en la, en la array de puntos que yo he seteado aquí arriba. Tengo el punto cero, este array formará punto cero y punto uno, el punto cero tiene un valor de, en este caso, todas las partes que formen parte, perdón, por la reiteración, todas estas constraints de aquí, este punto de aquí tendrá un valor del material, de la string material, llamado madera, 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 madera. Y en esta zona de aquí, hay constraints, las que unen el cemento con la madera, que este punto tendrá una, un atributo material llamado madera, o sea, perdón, llamado cemento, y este de aquí tendrá un atributo llamado madera, con lo cual son distintos, el punto cero y el punto uno tendrán un atributo material distinto, uno será cemento y otro será madera, con lo cual lo siguiente que hago en el blanco es decirle, vale, léeme el atributo que yo sé tener aquí arriba, material, tanto de aquí como de aquí, cuando ese atributo sea distinto, vale, sea igual, en este caso sea igual, o sea, si es decir, si yo tengo un punto que vale cemento, y aquí otro punto que vale cemento, es decir, el punto cero y el punto uno, tienen esta string material, igual, llamada madera, entonces, me lo borras, que es lo que le estoy diciendo a la grana, entonces, si ese material de uno, y el material dos, que es el de punto cero y el punto dos, son iguales, me borras esa primitiva, entonces, solo me va a dejar aquellas primitivas, en las que el punto, un punto esté en la madera, y otro punto esté en el cemento, si yo activo el siguiente, este blanco, veis, aquí si selecciono, si yo me quedo ahora mismo, con una sola primitiva, voy a seleccionarla, me quedo con esta, suprimir, vale, me he creado este blanco de aquí, voy a aislarla, me he creado un visual, más que un S, voy a coger esta pieza de aquí, con un blast, perdón, que lo he pegado dos veces, vale, dirí en un selector, se me está viendo esto de aquí, vale, y veis, esta pieza que me ha dejado aquí, vais a ver que tengo, un atributo, a puntos aquí, veis, cemento y madera, es decir, este punto vale madera, y este punto vale cemento, con lo cual, me ha dejado la primitiva, esta, esta constraint, si el punto, este 0 y 1, valiesen los dos, madera, o valiesen los dos, cemento, me los habría borrado, que es lo que ha hecho, internamente, este uranque de aquí, tenía todo esto, y solo me he dejado aquellas, que son beige, de hecho, como tengo unas de color blanco, y otras de color marrón, estas constraint, son por el lado blancas, y por otro lado marrones, las que van a la pared, son blancas, y las que van desde el marco, a la zona intermedia, es coge ese valor, entre blanco, y marrón, de acuerdo, y ya lo último que hago, es setear el coste, y faltaría el coste, el strain, es un setup muy básico, ya pondré mi patria, en un setup bastante, más avanzado que este, en el que fracturaremos, una pared con madera, y todo bastante más detallado, y usando bastante más vex, y todo bastante más avanzado, ya tendría seteadas las constraints, entre la pared, y el marco, lo mismo, para las constraints, entre el cristal, y los marcos de madera, y ya tendría con todo, seteado, cada una de las constraints, del propio material, y entre los cintos materiales, vale, internamente, aparte nos falta, la simulación directamente, es muy básica, coge cada uno de estos materiales, y las constraints que he creado, los glue constraints, lo único que tengo que tener en cuenta, aquí distinto, es esto de aquí, en nuestro cemento, en nuestro rebe de material fracture, le he marcado, en las constraints, cuando marco, donde tengo mis constraints, puedo marcar, el switch to soft, constraint when broken, esto lo que me hace, es internamente, el glue, cuando la fuerza de impacto, sobrepasar el strain, esa particular, o sea perdonad, ese material, ese glue constraint, va a partir, pero ya no va a formar, ninguna otra constraint, entonces internamente, si yo visualizo, mi escena, parto, todo, mi material de cemento, tiene estas glue constraints, que es la roja, vale, yo he seteado, que sea roja, cuando la bola golpea, parte, esa glue constraint, y se genera una constraint blanca, que es la soft constraint, que está de aquí, vale, que tiene el nombre soft, que es la que yo, gracias a este, rb de material fractured, en la opción constraint, switch to soft constraint, no en broken, en cuanto, el glue constraint, es fracturado, pasa a ser un soft constraint, que es este blanco de aquí, que este soft constraint, no parte, directamente dobla, hace ese bending, de la geometría, si yo ahora, visualizo la geometría, que me imagino, que la tengo desmarcada, bueno, lo voy a ver fuera mejor, veis, antes de partir, hace este efecto, de doblar, y luego ya, cuando parte, cae, porque este soft constraint, por defecto, no se va a fracturar nunca, estas uniones blancas, no sé, que es el soft constraint, nunca va a fracturar, salvo que yo se lo diga, esto lo podemos hacer, en un soft solver, el soft solver, directamente tengo aquí seteado, que este soft constraint, parta, cuando el torque, sea mayor a 300, también puedo utilizar la distancia, en este caso, para cuando esa constraint, tenga cierta distancia, que parta, por ejemplo, ahora mismo, aquí yo decía, voy a dar un poco más a la acumulación, esto parte, hay zonas que doblan, pero no parten, veis, esta zona de aquí, parte, todo esto ha doblado, pero no se ha fracturado, gracias a las soft constraint, y esta pieza, por ejemplo, se ha quedado ahí volando, se queda colocada, si yo me voy a mi simulación, veo esas uniones, puedo también utilizar la distancia, decirle a mi wrangle, dentro del soft solver, tengo mis constraints, en la relationship geometry, estos son mis constraints internamente, y le puedo asesorizar, en este wrangle, decirle también, que cuando el torque, sea mayor que 300, y también, que será el caso, que la distance, sea por ejemplo, mayor a 1, control intro, este es un atributo, a la rodista, ahora sí, voy a volver a simular, vamos a ver el play, vamos a ver ahora, como esto parte, y probablemente, esa pieza, ya no quede colgando, tengo otras uniones, pero esas piezas, se han quedado unidas, vale, ya no me genera, el mismo problema que antes, cuando cogen cierta distancia, esa soft constraint va a partir, entonces ya no voy a tener, esos problemas, esas constraints soft, que alarguen tanto, en cuanto tenga cierta distancia, se va a partir, con lo cual no me va a dar, esos problemas, y esos parámetros, o atributos, son para jugar mucho más con ellos, y hacer un tweaking, hasta que nos guste, como ha quedado todo, puedo desactivar ahora mismo, vais a ver como queda, con el soft constraint, esto cuando parte, se convierte la glue, en soft, y hace ese efecto de bending, y solo parte la soft, cuando yo le diga, puedo desactivar, esta opción de aquí, el switch to soft constraint, voy a mi simulación, este soft constraint, ya no lo voy a usar, veis, ya he perdido esas, las constean blancas, y vamos a ver que pasa ahora, ya no va a haber ningún tipo de bending, cuando el glue rompa, va a romper, y no va a haber ningún tipo de, de doblarse, esto ya rompe directamente, veis, esto de aquí, cae, en cuanto rompe, ya no tengo ningún tipo de uniones, blancas, que me pueden provocar esa doblez, directamente el glue, parte, y parte, ya no me deja, esa, esa opción, de que se convierta en soft, y doble, con lo cual, esta opción del, del, soft switch to soft constraint, when broken, es muy útil, para hacer ese efecto de, material que dobla, antes de romper, o, que hasta que no alcance cierta, doblar, no rompa, gracias a esta switch to soft constraint, veo los distintos tipos de materiales, cristal, o madera, y el cemento con sus detalles, gracias a que, me da este output, que puedo sacar mi geometría, con alta calidad, como si dijésemos, en, con su interior detail, y su ex detail, pues con esto, cualquier cosa, voy a dejar este hit file, cualquier duda, espero que no se me haya pasado nada, porque el setup es sencillo, pero, al final tiene bastantes cosas, espero que os guste, muchas gracias, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!